no me gusta no me gusta desparte no me gusta quiero ver las manos arriba ¡oh! 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 ¡bien! 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 ¡y esto va dedicado a la MADRE TIERRA! ¡bien! buen día señor sol que nos alumbras tu luz me estira en mi corre el río dulce agua y la vida comienza a surgir salí dejando atrás mi casa y el camino comencé a explorar y da hui la luna siempre me acompaña donde estén los amores son mi respiración pero arriba en la montaña Dicen que allá sí se vive feliz Porque adentro está mi alma Y el progreso de nuestro porvenir Natural, sentimiento natural The reggae music can't stop Natural, natural, natural Cuida la tierra y cómo estás Natural, sentimiento natural The reggae music can't stop Natural, natural, natural Amar la tierra en donde estás, dicen Siento el dolor de mis hermanos Múltiples actos de masiva destrucción Desplazamiento, acción forzada Para los que en su tierra se quieren quedar Devastación aplique al agua global Ellas perdieron su color Siempre la semilla de esperanza Recibirás cosecha y bendición Pero arriba en la montaña Dicen que allá sí se vive feliz Porque adentro está mi alma Y el progreso de nuestro porvenir Natural, sentimiento natural De reggae music can't stop Natural, natural Cuida la tierra en donde estás Natural, sentimiento natural The reggae music can't stop No nos pueden parar Natural, natural Ayo, sentimiento natural Natural De reggae music can't stop Natural, natural Natural, natural Natural, natural Natural, natural Natural, sentimiento natural Natural, natural Ay, cuida la tierra en donde estás Uyo,uy,uy,uy aún Uye,ye,y Uy,uy,y FIRIGHT LEGENDE PULO BACK SELECTION Se verá DJ Rancho en la casa de la de ahora Con mucho amor para ustedes, si? SHUT UP! RASTA PACA! Ya! Bueno, esto dice así... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.